Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa de un partido de dos recién ascendidos, uno que ya está clasificado para la Copa Libertadores, con un sorprendente triunfo entre la Alianza de Perú, Alianza Lima, 4 a 0 le hizo, así que cuidado con el globo que está con todo, a la hora 17 van a jugar en cancha de unión, en el estadio 15 de abril el árbitro va a ser Mauro Bigliano, y el historial entre estos dos equipos, Unión ganó 15, Huracán 25 y empataron 13, Huracán le lleva bastante en la... en la... en la historial, ¿no es cierto? Bueno, el equipo de Leonardo Madelon de Carroll, que anduvo bien en la B, va a ser Nereo Fernández, Santiago Suburigen, por supuesto son equipos que se han reforzado poco, Rolando García Guerrero, Guerreño, perdón, Leandro Sánchez, Marcelo Cardoso, Martín Fabro, Mauricio Martínez, Juan Rivas, Ignacio Malcorra, Enrique Triberio y Lucas Gamba, un 4-4-2, con Suburigen, Guerreño, Sánchez y Cardoso, la línea de 4, un Fernández al arco, Fabro por derecha, Malcorra por izquierda, y Rivas y Martínez en el doble 5, Gamba y Triberio arriba, y el sorprendente Huracán, el globo, con lo que se está usando ahora más, Néstor Apuso, el 4-3-3, que algunos equipos que hacen goles lo están implementando, con Marcos Díaz al arco, Martín Nervo, Santiago Echeverría, Eduardo Domínguez y Luciano Balbi, el recién llegado, Lucas Villarroel, Federico Bismarra, Alejandro Romero Gamarra y Pato Toranzo, Agustín Toraza y Ramón Guanchope Ávila, Ávila y Toraza de punta van a jugar, Toranzo un poquitito más atrás, este es un 4-3-1-2, Gamarra, Bismarra y Villarroel en el medio, Nervo y Echeverría, Nervo y Balbi por los costados, y los dos marcadores de punta, Domínguez y Echeverría. Así que, un lindo partido también para ver, Huracán está jugando bien, Néstor Apuso, lo puso, vaya la cacofonía, en forma. A la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés para seguirnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.